Hemos hecho alrededor de 12 intervenciones en lo que es cambio de rejillas. Hemos hecho buena intervención en la avenida 6 de marzo, hemos hecho intervención en la avenida panorámica, hemos hecho intervención en la avenida litoral, ahora estamos haciendo en el distrito número 6, en la avenida Pucarani, nos amplió en el distrito municipal número 1 también. El cambio en la avenida del policía, en la distribución número 1, el cambio de estos sumideros de rieles, los cuales han sido deteriorados por el peso de estos vehículos y bueno, nos los estamos reponiendo, en algunos casos con material de rieles y en algunos casos con material de pletina. Pedimos a la población que un poco también, especialmente a los conductores, que tengan mucho cuidado en este aspecto porque esos son los que más han deteriorado.